¡Bájenlos! ¡Bájenlos! ¡Órale! ¡Lolando! ¡Lolando! ¡Aquí está tu poli! ¡Órale! Ven a saludarlo al cap... ¡Órale! ¡Lolando! ¡Lolando! ¡Niña! Pelean como hombres, suéltame. A mí las provocaciones de un pobre p... como tú no me quitan el sueño, cabrón. ¿A quién quieres que le muestre mi hombría? ¿Eh? ¿A ti? ¿O a Yolanda? No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Estás pensando en quién. Esa me la quedo yo.